En la fauna salvaje, el que duerme no come. Observa la rapidez con que este león cazará a su presa. En este caso, una joven impala. Es impresionante la velocidad que alcanzan estos animales cuando su vida depende de pocos segundos. Un guardabosques nos indica de que allí escondido hay un león. En ese momento empieza la huida de una manada de impalas. A duras penas podemos ver asomar sus cabezas entre la densa vegetación de la sabana. El león empieza a venir a toda velocidad hacia el vehículo parado, dejando helados a los guardabosques. Justo a pocos metros de Land Rover, el león atrapa a su presa con tal velocidad que los dos impactan, golpeándose brutalmente contra la parte frontal del vehículo, cayendo al suelo. Pero es tanta la adrenalina que llevan en sus cuerpos que no se han dado ni cuenta. Los dos animales siguen su mortal batalla. Los visitantes del parque han sido testigos de un momento épico de supervivencia salvaje. Como siempre, el más rápido y fuerte gana a su oponente. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!